El concejal Yair Díaz, segundo vicepresidente del Consejo de Cúcuta, manifestó a este medio de comunicación que se aprobara un proyecto de acuerdo que beneficiarán a través de obras importantes los diferentes sectores y barrios de la ciudad. En este nuevo año, confiando en Dios y esperando de que sea un año de oportunidades, sea un año en que lleguen realmente las obras a los sectores que no han podido llegar, trabajaremos de la mano, como siempre lo hemos manifestado con el alcalde de la ciudad de Cúcuta, para poder llevar inversión, para seguir trabajando de la mano. Proyectos de acuerdo tan importantes que se le dieron relevancia, se le aprobaron en el Consejo de Cúcuta en su mayoría. Esperamos que este año el alcalde de la ciudad, con todo su equipo de trabajo, presenten iniciativas que realmente imparten en la ciudad, que podamos solventar también estas necesidades que la comunidad requiere y podamos trabajar por los servicios públicos que la ciudad quiere. Son muchas las preocupaciones los cucuteños y de parte nuestra por el tema del desempleo, por el tema de la inseguridad, por el tema de los servicios públicos, por el tema educativo, por muchos factores más que abundan en la ciudad. Y es acá en donde este Consejo ha venido trabajando en pro de estas necesidades y seguiremos presentando desde la corporación iniciativas que realmente lleguen a la población cucuteña. Nosotros este año, con un grupo de concejales, vamos a mirar de qué manera podemos nosotros trabajar y poder montar proyectos de acuerdo que realmente beneficien a la comunidad cucuteña. Sabemos y entendemos el malestar que se ha venido creando en la ciudadanía cucuteña, el inconformismo que se ha venido creando entre la comunidad cucuteña, pero queremos llegar a todos los sectores, en especial a Atalaya, que ha sido una de las comunas más olvidadas por parte de la administración municipal, y queremos llegar y generar estos impactos favorables a todas las comunas de la ciudad de Cúcuta, a todos los barrios de la ciudad de Cúcuta, barrios tan tradicionales, tan significativos para la ciudad, que hoy están en total abandono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!